Hola, ¿qué tal? ¿Habéis visto qué elegancia? Es que digo, tengo ropa preciosa que nunca me pongo porque no salgo de casa. Digo, bueno, pues me la voy a poner para los vídeos, ¿no? Hoy os traigo el Grab Up de Mayo, el Mayo Sci-Fi. He leído un total de 7 libros, creo que es mi récord hasta ahora. Es verdad que hay mucha novela corta y he leído 3 novelas de relatos. Empiezo a hablaros del primero que leí del mes hasta el último que he leído, ¿vale? Bueno, este en realidad lo empecé a finales de abril y os hablo del idioma de la noche de Ursula Caleguin. Esta es una recopilación de ensayos que escribió la autora sobre los 60-70 hablando sobre fantasía y ciencia ficción. Tenéis un vídeo reseña en el canal que os animo mucho a verlo porque no es una reseña en sí. Es un vídeo para debatir sobre el concepto de la ciencia ficción y pues cosas que siguen estando mal a día de hoy, cosas que se quejaba Ursula en esos artículos y que siguen estando... Igual, vamos, que por una parte no hemos avanzado mucho. Bueno, que os animo a ver el vídeo porque, no sé, me gustó mucho hacerlo. Siguiendo con Ursula, este mes ha sido el mes de Ursula para todas, yo creo, ¿no? Leí El nombre del mundo es bosque. Este también creo que lo hemos leído muchísimas de las personas que hemos estado activas con el Mayo Sci-Fi porque justo este mes lo ha sacado esta edición Minotauro y que no estaba en español, bueno, estaba descatalogada y sí que la podíamos encontrar en catalán. Entonces, pues, hemos aprovechado yo creo que todo el mundo para comprar esta novelita corta que tiene menos de 200 páginas y que deja mucho pozo, que tiene mucha crítica hacia el ser humano y que, bueno, no os voy a hablar mucho más. Me ha gustado mucho el libro. Hice una reseña en Patreon que gustó bastante porque muchas de mis Patreons lo han leído y, nada, que estoy muy, muy feliz con esta lectura. A pesar de la historia que nos cuenta Ursula, es verdad que es una novela a la que pienso que quiero regresar alguna vez. Así que, pues, genial. Después, como estaba un poco de bajón, pues, dije, necesito algo más divertido. Y me leí Gatlántida de Ana Starobinets. Esta es una novela infantil. Sí, es infantil más que juvenil, yo creo. Es que no pone para qué edades, es a partir de qué edades, pero bueno, mirad la letra. Esto lo leí en un momentito. Y, bueno, pues va de gatos que pueden viajar en el tiempo. O sea, ¿puede estar hecho para mí esta o qué? A ver, me gustó mucho. Pasé un rato muy divertido leyéndola. Y, pues eso, también lo que hace es, aparte de jugar con todo esto de los viajes en el tiempo y los gatos y las personalidades de los gatos, pues también trata un poco de eso. La forma de ser de los felinos les da como principios de la leyenda, ¿no? De las siete vidas, el tipo de pelaje del gato porque son de una manera u otra y esas cosas. No sé, lo recomiendo un montón y sobre todo eso sí, tenéis, yo creo que entre 8 o 10 años, más o menos, ya lo pueden leer entendiéndolo bastante bien. Así que eso. También de Gigames leí una recopilación de relatos de ciencia ficción que se llama Lenguas maternas y otros relatos. Aquí hay, sí recuerdo bien, 5 relatos, ¿vale? Todos son de autoras. Kyuji Lu, Maríada Vanna Hedley, Kelly Robson, Simone Heller y Vandana Singh. La verdad es que no conocía a ninguna y me han gustado bastante todos. Os leo los títulos, ¿vale? Lenguas maternas es el primero que me resultó muy original. Haz como que no me has visto y yo haré como que no te he visto. Este puede decirse que es el más tirando a fantasía de todos y me recordó bastante la narración y el estilo a Neil Gaiman. Ya sabéis, yo siempre tengo que meter a Neil Gaiman. Y después están Intervención, Cuando no había estrellas y With Man, With Down. Espera, ¿cuál era el de Intervención? Fijaos mi memoria, ¿eh? Vale. Después Intervención, que yo creo que es el que menos me gustó. Y por último, Cuando no había estrellas y With Down. Estos dos me han encantado mucho. Sobre todo el último, With Down, me parece espectacular. Todo el imaginario que crea en el relato. Y la verdad es que la prosa de la escritora Bandana Sim me ha gustado mucho. Así que, recomendadísimo. Después, tenía otros libros previstos por leer. Bueno, en los vídeos que os hice de pendientes de sci-fi y demás. Tenía aquí en la estantería una pila de libros de... Bueno, estos son los que tengo y voy a ir eligiendo el que me venga así de gusto, ¿no? Pero fui... No, no fui. Compré por... Todo colección. Encontré dos novelas de Johanna Rast. Que os lo comenté en el Patreon seguro. Y en Instagram también. Y una de ellas es esta, Almas. En realidad, es una recopilación de cinco relatos que tienen relación entre sí. ¿Y qué pasó? Yo iba a leer otra cosa, pero empecé a leer esto para ver qué tal. Y me enganchó de una manera el primer relato que dije... Yo esto me lo tengo que leer ya, ¿vale? Y así fue, me lo leí ya. Y, oh my god, es que Johanna Rast hace unas cosas que, bueno, seguramente haga reseña de esta novelette. De hecho, ganó premio Hugo y Nebula, ¿vale? Ah, no. Este solo... Esto ganó solo el premio Hugo, perdón, del 83. Me gusta mucho porque Johanna Rast lo que hace es hablarnos de ese contacto extraterrestre que estamos acostumbrados a ver en novelas futuristas, ¿no? En escenarios futuristas o en el presente. Pero los describe en épocas como el primer relato transcurre en una abadía en el siglo XII, ¿vale? Entonces juega un poco ahí con decir qué es lo que está pasando. Esas creencias en un dios superior son fantasmas y es brutalísimo. No sé. Que la reediten ya porque sí que es verdad que sí que encuentro un fallo y es la traducción. Ha habido parte, sobre todo, de los últimos capítulos que se hacía en algunos momentos un poco extraño seguir. Había párrafos que tenía que leer un par de veces para comprenderlo bien porque creo que no está muy bien traducido. Pero, bueno, pues eso, que lo traduzcan otra vez. Llegados a este punto, también tengo que comentaros que lo he hecho sin darme cuenta, pero he leído siete libros de autoras este mes. No ha sido premeditado porque en mi estantería de pendientes había autores, pero pues mira, ha quedado así a la cosa, fíjate. Supongo que es porque tengo más pendientes autoras que autores, ¿no? Puede ser. Vale, las dos últimas novelas de las que os voy a hablar, pues también me gustaría hacer reseña. Dejadme en los comentarios de qué libros gustaría ver reseña en específico. Y estas dos últimas me han dejado bastante hecha polvo. Creo que he elegido lecturas, menos la de Gazlántida, creo que he elegido lecturas bastante duras, ¿vale? Eso es lo que tiene la ciencia ficción a veces, que no son solo navecitas y ni divertimento. A veces sí y a veces no. Entonces, pues por lo que sea, yo he elegido lecturas bastante que me han tocado la patata. Entonces, bueno, en el siguiente vídeo os contaré mi plan para relajarme. La siguiente lectura fue Una mirada a Lisbeth Sheldon de James Triptey Jr. Tenéis una reseña que hizo Sara Lee, os lo dejaré en la cajita de información si queréis pasar a ver su reseña porque creo que lo explica muy bien. Y, madre mía, es que me ha tocado mucho leer en la introducción La vida de la autora, escritora que no conocía absolutamente nada de su obra. Bueno, es que no la conocía ella directamente hasta que Crononauta sacó este libro. Bueno, bueno, de hecho la podría haber conocido porque si hubiese leído antes el idioma de la noche, aquí Úrsula la nombra porque eran amiguis, ¿vale? Úrsula, Johanna Ras y Alice B. Sheldon eran amigas. Eran amigas y se escribían por carta, ¿vale? Nunca se llegaron a conocer en persona pero se escribían por carta. O sea, yo saber esto me ha hecho una ilusión porque creo que son tres autoras que me flipan muchísimo y, no sé, me da como alegría saber que eran amiguis. Este recopilatorio, no me voy a extender porque ya os digo que a lo mejor hago reseña. Este recopilatorio consta de tres relatos. Houston, Houston, me recibes, que es como el más famoso de Triptey, que creo... Bueno, hasta... No voy a hablar más. Vete el vídeo de Sara. Después, esterilidad forzada, que este relato es una mezcla de ciencia ficción y terror, porque para mí es puro terror. Y después, mi favorito, con el que he conectado muchísimo y acabé llorando, y es que lo pienso y me pongo sensible. Me tocó mucho este relato, de verdad, mucho. Y es lo mejor que podemos hacer. Este relato nunca se había traducido al español y, buah, doy las gracias infinitas e infinitas a la editorial por habernos traído esta maravilla, de verdad. Y, por último, pues también hay un artículo de Alice Bissellon que se llama Una mujer escribiendo ciencia ficción, que también es muy interesante. Creo que es una de mis mejores lecturas de lo que va de año. Bueno, ya en el tag este del medio año lector, que lo haré, ya os comentaré. Bueno, Dios mío, de lectura dura en lectura súper dura. Bueno, hace unos meses, ojo, va a hacer casi un año, yo creo que hace un año ya que lo compré, en algún vídeo se hable de Mujer al Borde del Tiempo, de Max Persi. Esta edición de la editorial Consomi, traducción de Ellen Torres, la verdad es que no he investigado mucho de la editorial, pero creo que es una editorial muy pequeñita, que va sacando pequeñas obras, bueno, pequeñas, pequeñas grandes obras de ciencia ficción que no habían sido traducidas hasta ahora, y han hecho un trabajo de traducción, de verdad, magnífico. Porque ahora os cuento. Vale, esta novela es... Esta novela es que... ¿Qué deciros? Se supone que es una utopía, ¿vale? Pero para mí es una distopía, o sea, es una distopía encubierta en utopía. ¿Vale? O es una historia que intenta ser utopía, pero al final el mensaje que nos queda con el presente es tan devastador que no da mucha esperanza a la vida. Lo siento, es que este libro es muy necesario, es muy necesario, pero es demoledor, de verdad. Y por eso me ha costado mucho terminarlo, o sea, me ha costado mucho. 500 páginas tiene. Bueno, pues esta novela está ambientada en los 70, está ambientada por... Pues cuando la escritora escribió la novela, ¿no? Está ambientada en el presente de entonces. Y nos cuenta la historia de Connie, que es una mujer de 37, creo que tiene la historia. Es méxico-americana, es latina, es pobre y pues eso, ha ido sorteando problema en problema en problema durante toda su vida. Ha tenido que robar, la maltrataron de pequeña, bueno, pues una vida horrible. Ella acabó teniendo una hija a la que maltrató, le quitaron la custodia de la hija, ha estado varias veces en el psiquiátrico. Y bueno, por lo que sea, nos cuentan que pues esta mujer tiene como una mente bastante abierta a conectar con el futuro. Y conecta con una persona del futuro que la va llevando a hacer visitas a ese futuro. Un futuro utópico, es una utopía totalmente. Han tenido que pasar una guerra para llegar al punto en el que están. Pues hay muy poca población, pero han conseguido pues crear una organización, una comunidad utópica. Pero bueno, cada vez que se plantea algún tema social, de organización, de convivencia, en esta utopía, pues Connie siempre pone ese punto de preguntarle a su amedad de futuro. ¿Y por qué lo hacéis así? Es que no lo entiendo. Porque, bueno, yo estoy, a mí me pasa de igual, ¿vale? Porque es una utopía, no es que no quiero hablar mucho, es una utopía en la que todo se basa en lo común, en el colectivo. Y llega un punto que sientes, vale, no tienen conflictos, pero no siento que tengan libertad total en su vida. Bueno, es una movida. El caso es que nos pasa todo esto, nos cuentan todas estas visitas al futuro, mientras que Connie está en el psiquiátrico. Y es claramente una crítica brutal al sistema de la salud mental de entonces y de ahora, de entonces más, porque se hacían unas cosas que, madre mía, y ahora tampoco es que... He mejorado, pero hay mucha mierda, ¿eh? Todavía. Y pues una crítica, eso, a la sociedad, a las clases sociales, a las guerras... Es que, o sea, en estas 500 páginas te desmonta la sociedad de los 70, que es prácticamente la misma que ahora, ¿vale? Bueno, hasta aquí, ya está. Recomiendo mucho leer esta novela. Me gustaría, de esta sí que, aunque no os apetezca, haré reseña. Pero ya dije en el directo de Literaria, aunque tenía medio libro subrayado, es que va a ser una movida intentar hacer una reseña de esto, porque toca tantos temas y hay tantas frases que te vuelan la cabeza. Es verdad que llego a un punto sobre mitad del libro, mitad final, que me costó un poco porque sentía que no avanzaba la historia, que era un poco repetitivo porque una vez que nos explican cómo esta utopía, no hay demasiada acción en la historia hasta ya casi el final. Entonces ahí me costó un poquito más, pero la parte final es brutal. Pues nada, ya está. Madre mía. Quería que este vídeo fuese corto. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Contadme qué tal ha sido vuestro Mayo Sci-Fi, si habéis leído mucho, si habéis desistido, si se os ha atragantado alguna novela, si habéis disfrutado muchísimo otras. Y nada, hasta aquí el vídeo. Adiós.